¿Qué es el corazón tan negro? Siete fracturas, varios días de hospitalización, se quedó sin coche. ¿Días en terapia intensiva? Oye, dejaron el muñeco vudú de Blanca Alcalá y ahora están con el ganantere. Y un trauma psicológico que usted va a ver en este video, que de verdad, prepárese usted porque le va a romper el corazón. Ya no pude hacer más, me quedé en la ciencia porque llegaron los paramédicos. Y, pues bueno, para no hacerse el cuento largo, tres cirugías después, dos días en terapia intensiva, fueron ocho días en hospitalización, siete costillas capturadas. Tuve una sonda en mi pulmón para drenar el líquido que se me infiltró. La pérdida de un órgano. Y bueno, casi dos meses de recuperación. Pues puedo decir que me encuentro en casa y ha sido difícil porque ya estoy en paz conmigo mismo. Y agradezco a Dios esta segunda oportunidad para seguir al lado de mi familia y comenzar de nuevo mi vida. Ha habido días buenos, días malos. La recuperación psicológica ha sido igual o más dura que la física. Pues todos los días se nos echa la culpa y alguien que ha estado en esta situación sabe de qué estoy hablando. Le sumamos una sensación de impotencia porque, bueno, pues casi pierdo la vida. Pues ahí está este joven, se llama Tony... Sánchez de Diego. Tony Sánchez de Diego. Era el muchacho al que, pues, injustamente... Pero es que iba manejando. Hacíamos broma porque iba comiendo su tamal el día que se accidentó Ana Teresa Aranda. Y no volvimos a saber de él hasta que ayer por la noche en la red social de Facebook, en su perfil, él publicó este video testimonio donde narra, pues ahora sí que el viacrucis de haber sido el chofer de Blanca Alcalá... No, de Ana Teresa Aranda. ...de Ana Teresa Aranda ese día. Es muy parecido, pero no. Y que, pues, le dejó una serie de secuelas físicas, psicológicas, económicas, pero sobre todo, en ese video le pide a Ana Teresa que deje de lucrar con el tema del accidente. Y asume la responsabilidad del accidente y además la acusa de haberlo abandonado. Eso me parece que es lo más grave. Ni me buscaron ni me ayudaron. Yo ofrecí mi carro para ganarme una chamba, yo ofrecí ser el chofer para seguir con la chamba, y cuando me accidenté, sí, yo tuve la culpa, pero cuando me accidenté, nadie me buscó. Oye, que Ana Teresa ni siquiera una llamada le regaló a Tony. Vaya ni... Y ni siquiera le dijo, oye, bueno, van a ser diez pesos de tus gastos, te doy dos. Como tres. ¿No? O sea, me parece a mí ahí, este, pobre Tony, además es un muy buen muchacho. Tony trabajó en el dos mil diez con Moreno Valle. Era el encargado de acompañar a la prensa a las giras en la campaña del dos mil diez. Y estuvo en... O sea, es un chavo conocido, no es... Sí. No, pero se salió, o sea, no tuvo chamba en el gobierno, ¿eh? Si no estoy equivocado, hasta lo tengo en mi red de Facebook, yo personalmente. No, él no tuvo chamba en el gobierno, salió, hizo otras cosas, y reapareció con Ana Teresa. O sea, es panista. No. No, pues era como... No, ¿sabes qué? Estudió en un PAEB, Ciencias Políticas. Yo lo conocí cuando ya iba en su último año. No, yo también estudio en un PAEB, no soy panista. Estudió en su último... Fuiste. Fuiste. Hasta que te dieron una patada. Hasta que te aburrieron. Yo nunca he sido panista. No digas eso porque mi mamá nos ve y me va a mandar a traer a Chilpancingo. Fuiste. Te aburrieron. ¿Cómo? Hasta que me aburrieron. No, nunca he sido panista, ni Dios lo quiera. Ni preguiista. Y nosotros conocemos a Tony, hasta donde lo conocemos, es una buena persona, que le echa muchas ganas al trabajo. Sí. Entonces yo sí creo mucho esa versión de, oigan, pues ofrecí mi carro, me ofrecí de chofer, todo pues para ganarme la chamba y para seguir trabajando, ¿no? Para seguir teniendo un trabajo. Lo que está cabrón es que después le hayan dado una patadita. Los que conocemos bien a Natere, de chache, mucho chale. Sí, tú ya no serías advertido, Zeus. Sabemos qué clase de finísima persona es. ¿Por qué? Porque ella cuando llegó a la Secretaría de Desarrollo Social, corrió un montón de panistas que eran sus correligionarios para darle chamba a los suyos. O sea, Natere es una dictadora en su propio partido. Sí. Bueno, el que ya no es su partido, porque ya renunció. Pero vamos, no tiene mucha calidad moral. Los, ya, aparte de que haya renunciado para hacerle la guerra sucia a Tony, ¿también sabes por qué renunció? Porque en el pan ya no la querían, hasta los propios yunques ya no la querían. Ajá. Ella fue yunque, ella fue de Ansifem, pero ella ya había roto porque había quedado muy mal, les había roto esperanzas, les había incumplido acuerdos. Pero está bien, Zeus, que Natere tenga todo el historial que quieras, pero que el equipo de Natere, que los demás, los que la rodean, le digan, sí señora, que nos valga madre Tony, o sea, me parece irresponsable no solo de Natere. No, es que una cosa va de la otra. Tú quieres definir a una persona, muévete a su pasado. Ustedes, a ver, tanto que han defendido a Natere, ¿qué van a decir ahora? No, yo ahora, mira, a ver, lo lamento mucho. Ahora me como mi defensa. No, espérate, yo te quiero hacer una pregunta, una pregunta delante de todo el auditorio. Sí, Celene. 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 Río. Sí, sí. Andraca. Sí. ¿Qué queda de tu antiguo apoyo hacia Natere después de lo que se ha conocido hoy, de las firmas falsas y de su oscuro, sombrío corazón al dejar abandonado a este muchacho Tony, a su suerte después del accidente? Estamos esperando una respuesta. Celene. El auditorio de Oro Noticias se merece que delante de todos los poblanos usted responda. A ese sonido me encanta. ¿Qué queda? Le seguirá usted brindando su apoyo a Natereza Aranda, la independiente, la expanista, la rafa fórmica. Rueda, nos van a dejar de ver si sigues hablando como Iván. Nos van a dejar de ver. Yo tengo que contestar, ¿Almán no me dejas contestar porque no deja de hablar? Responda usted, por favor, Celene, Ríos, Andraca. ¿Qué me preguntó? No. ¿No qué? No. 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 Pues ahí está usted. Esta es la mejor prueba de quienes pensaban que Natereza Aranda era una gran opción para Puebla. Es una lástima. Ha quedado demostrado en este martes negro para Natereza Aranda que sus opciones se acabaron. Y que su candidatura independiente fue una fabricación que hizo con el PRI para afectar. Y que hoy el PRI se está vengando de ella. Y hoy el PRI le está atizando, ¿no? Regresamos, sí. O sea, a ver, perdón que yo te refute, pero a lo que voy es que si tú quieres ver a una persona como actúa actualmente, tienes que verte hacia atrás. No, pero yo no estoy refutando. Y ella, eso, lo que le está haciendo este muchacho, es algo que ya había hecho constantemente. De abandonar a su equipo. No, pero lo que yo no te refute, lo que te dije, ok, Natere es una, fue una abandonadora. Lo que me llama la atención, ¿no? Es que no solo a Natere, la gente que la rodea. Puede que alguien entre en locura y ella sea irracional, pero siempre en tu equipo hay alguien racional que te dice, oiga, candidata, vamos a ver si este señor quiere aunque sea unas gelatinas. O a ver qué se le ofrece. ¿No eres del equipo de Natere, Marcelo, que fue a ver a Tony? No, pero ¿sabes una cosa? Si ya unimos todo, pensando mal, porque decía mi abuelita. Piensa mal y acertarás. Cuando vayas a un examen de preguntas múltiples, piensa mal y acertarás. Este muchacho, y viendo el primer tema que fue el de las firmas falsas, en una de esas, porque ya ha habido voces en las redes diciendo, ah, pues ya le metieron una lana, ¿no? Pensando que son los panistas. En una de esas también son los panistas. Pero si mi cuenta de los hospitales de doscientos mil pesos, que me la paguen. Si el señor, si a Tony. O sea, si chavo no tiene dinero. Perdió un órgano, se le rompieron seis costillas. Y perdió su cochito. Estuvo ocho días, dos días en peligro de morir, porque estuvo hasta en terapia intensiva. Incentiva. Estuvo en un hospital caro. Y a Natere no tuvo la decencia de llamarle, de mandarle si quiere un pinche, una rifa de un balón de básquet para que junte para pagar su internamiento. A ver, abreviándose, Lenny. ¿Le estás diciendo indecente a Natereza Aranda? Es una indecencia. Es una impresentable. Es una indecencia. Es una indecencia. ¿Por qué no tienes los panes? Tienes los huevos para que se le indecen. Oye, muchacho. Oye, esto es de una indecencia absoluta. Vete por un kilo de... A ver si, por favor, producción, aquí traigo como... Oye, yo quiero... Pégase como dos toneladas de huevo para Selena, por favor, ¿sí? Porque anda escasa con esta primavera. Mira, el paquete vale 26 baros aquí en el otro. Es que la nueva temporada me... Me, me, me... Me, 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 me. Muy bien. Aquí dentro de todo esto, vamos a un corte y ya regresamos. Aquí dentro de todo esto. Lo que importa dentro de todo esto es que yo tuve la razón siempre al decir que Natere era una impresionante. Estaba estudiando los, los, los programas de Iván Mercado. Aquí dentro de todo esto, vamos a un corte.